Me han preguntado que si tú eres Mi verdadero amor y yo Yo les digo Es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar No sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Te aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mis días Hasta que la muerte Un día no sepa Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Y tú mía Y tú mía Te voy a querer Y tú mía Y tú mía Y tú mía